17 minutos y esto es insólito, esto ocurre en Argentina, el hombre araña Batman y... Darth Vader, Darth Vader, que pensé que eran superhéroes, están empujando un auto en pana. Ahí está Lucho, bueno, esto es en Argentina y los superhéroes se unen, se ponen de acuerdo y hacen un multiverso prácticamente para empujar este... Seat, creo que es un Seat, ¿ah? Creo que es un Seat, o un Fiat, no, es un Fiat. Ay, me gustan estos autos que hay en Argentina. Es un Fiat 147. Es un Seat, nosotros teníamos un Seat, selectito. Según lo que vi recién era un Fiat 147. Es más chico, es más chico que el 147. ¿Cuál era el más chico, Lucho? Había un Fiat más chico que el 147. Era lo más taquilla que hay ese auto. Mira, lo debo haber visto en Antonio Belento 8-1, pero no me acuerdo. Color café con leche, era súper común. Ya, dejémoslo ahí. 9, 18 minutos, estamos viendo esta escena muy bizarra. Ahora, el hombre araña sacando la vuelta. El hombre araña sacando la vuelta. Era muy pobre para él. Es el hombre araña, Darth Vader y Superman. Sí. Mira, Lucho. Batman. Y esto ocurre en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Donde una persona se quedó en pana, o pane, como se escribe. Y todavía no tienen claro si es que fue de motor o la pana del H. Y cuando se ven esta complicación, estaban los superhéroes ahí muy cerca, en un local comercial. Y ven los superhéroes a esta persona, que estaba complicada y que además empezó a generar un taco bien grande. Lo que alcancé a leer en algunas crónicas, es que Córdoba, por ejemplo, tiene muchas calles que son de un solo tránsito. Tiene avenidas grandes que son de dos vías, pero tiene muchas calles, el centro de Córdoba, que son en una sola vía. Entonces empezó a causar taco. Y a raíz de esta situación del taco que se estaba causando, es que llegan ahí los superhéroes a poder ayudarlo. Me decían por ahí que se juntaron los buenos y los malos. Ya, pero los superhéroes, ¿por qué andaban por ahí? Estaban haciendo como un... ¿Cómo se llaman esos ghost? Estaban por ahí, estaban en una tienda. Estaban trabajando. En una tienda estaban los superhéroes. Claro. ¿Te acuerdas cuando llegaron uno al reloj de flores de viña? ¿Cospel se llama? Sí, pues. Que es cosplay, que se visten de película. El mambo hace eso. ¿Te acuerdas cuando estaban robando las flores de reloj de flores de viña y llegaron unos cosplay de Blanca Nieve y todo? Claro, pero los cosplays tienen... Cosplay es la actividad y ellos se llaman cosplayers. Claro, pero los cosplayers tienen, le meten trabajo a la cosa. Estos están disfrazados nomás de superhéroes, están en la tienda, están trabajando. Y aquí se nota que el único que usó la fuerza de verdad es Dark Rider, ¿verdad? De verdad, porque los otros no... Sí, el único. El Spider-Man. Es que no es su especialidad, no es la especialidad del Spider-Man la fuerza. No, el Spider-Man flojito. Es la agilidad. Se afirma en el auto y mira cómo corre, mira. Mira. Hace... Actuó, actuó que empujó, actuó que empujó y después se robó el protagonismo, ¿ah? Oye, atrás está Terminator. Sí, pero eso ya es una... Eso ya es una... Es un maniquí. Es un cartón. Ahí está. Bueno, se ha visto a peluches peleando en la playa, a superhéroes también peleando en la calle, ¿ah? Ahí está. Tenemos esta imagen, esta imagen, por ejemplo, está Pepa y Pacha peleando por una esquina. ¡Mentira! Están peleando por una esquina. Esto es en Perú, ¿ah? En Perú pasan cosas... El factor sorpresa. El factor sorpresa es determinante para el éxito de esa misión. Lo que partió casi como una broma... Pero será broma. Es que mira, parte así, pues. Parte así como una broma, se mete a alguien y de ahí ya después se van a enmalar y de ahí quedó la embaraza peleando por una esquina del comercio ambulante. Ahí llegan a separarlos. Se mete la gente a separarlos. Pobres niños. Qué desilusión cuando vean a estos bonitos tan tiernos con este lado B que tienen. Una es Pepa y la otra se lo va a caer ya, ¿no? Se lo va a caer ya. Ahí está. Están estresadísimos todos. Súper maletera la Pepa hacía. La Pepa maletera. Yo siento que hay un Pepe adentro de la Pepa. Porque Tacha estaba jugando, ¿no? Es Tacha, ¿no? Es Tacha. Tacha estaba jugando y mira, Tacha le tira unos pasos. Tacha le tira unos pasos, Monse, de Kung Fu. Claro. Estacha le tira unos pasos de Kung Fu de cara de que hay que ir como jugando. Mira ahí. Cuando parte todo. Pero ¿y por qué se cae una escalera? Ahí. Ah, después lo invitaron a un programa de televisión y lo hicieron pelear como en un ring. Y se hicieron famosos. Se transformaron en estrellas por un día en programas de televisión e invitaron a dos corpóreos. Y parece que los invitaron como corpóreos. Lo mejor es la gente que se mete y ya uno empuja al otro. ¿Para qué? Para que, mira. La gente se mete y uno empuja. Mira, Tacha le echa una talla, le hace un Kung Fu, mira. Sí, y ahí le hace como un Michael Jackson. Claro. Le hace un karate kid y Pepa se fue con todo. Pepa le metió la rodilla. Es que Pepa le mete la rodilla en el corpóreo y lo bota. Claro. Ahí se picaron. Pero mira este que empuja al... Cuando los van a separar hay uno que empuja al otro. Animado por nosotros. Ahí le hace Kung Fu. Oh, le tira. Y la Pepa se enojó y le metió la pata en el medio. Hay distintas tomas. La pelilla fue larga. Ah, claro. Es claro. Entonces los que lo van a separar, hay uno que separa y agarra a Pepa y la tira por mis pavimentos. Me arrastra por el pavimento. Bueno, por suerte yo creo que no deben haber quedado con lesiones, ¿eh? Porque tenían harta protección con la esponja de los trajes. No, se lo... A ver, tío, que le quiere pegar al hipopótamo, le pega un combo ahí en el hocico y no le pasa nada. Por suerte. Están a toda protección. Pero mire. Ah, qué bueno. Ponte la imagen, Mauro, cuando los van a recoger. Cuando los van a separar y hay uno que empuja a alguien para que se caiga arriba de tacha. Mauro, hermano, aquí estoy en la tele, Mauro. Son pesados, mira, mira, mira aquí. Esa es Garnica. Aquí. Ahí. Aquí lo van a recoger, mira, ahí uno lo empuja a los otros. Empújala para que... Para que aplaste una tacha. Son pesados. Es que van a recoger, no van a colaborar. Hay uno que arrastra a Pepa. Es que la gente toma partido. Claro. Y los otros quieren como aplastar a tacha, mira. Aquí está. Ahí lo empujan para que se caiga arriba de tacha y el otro arrastra a Pepa. Ay. No, bueno. Oye, mientras tanto en Córdoba siguen empujando el auto. Es Batman, Darth Vader y Spider-Man. El mundo está lleno de superhéroes. Y co-corpóreos. Pero en Spider-Man es divertido porque se afirma en el auto y trota. Nunca empuja. Spider-Man, fíjate. Pero cuando está atrás tampoco. No, pues si no empuja, mira, mira. Se afirma la mano en el auto y trota, mira, mira. Afirma está actuando. Está actuando como que empuja. Ahí está. Así es. El que pone toda la fuerza es... Darth Vader y dices tú, Iván, me han igualado, ¿no? Tal vez, tal vez. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Hoy esta cuestión de peleas callejeras entre corpóreos se está dando mucho. Otro bugger día. Aquí es un fenómeno nuevo. No, bueno, todos sabemos que la delincuencia siempre toma distintos caminos, pero mira. Y la gente pasa al lado y no hace nada. Esto es Barney. ¿Y quién es el otro? El otro también de los backyards, por la polera. El otro también, busca de las poleras. Oye, va. No es un igual. Oye, la gente pasa al lado indiferente. Por el pase zebra. Mira. Pasan nomás el día que se agarra el sol. Los corpóreos. Pero es súper violento, Barney. Este Barney es súper violento. La fama lo tiene así, mucho más conocido que el otro. Porque el otro es de los backyards, pero me acuerdo en cuál es. ¿Va en Tyron? ¿Es Tyron? ¿Es Tyron? Es Tyron, ¿viste? Aquí Seba nos sopló. Es Tyron, ¿viste? Sí, sabía que era el bañero. Pero, ¿viste? No, es súper violento, Barney le puso cobaletazos, pero más. A mí lo que más me da risa es como la gente pasa al lado como si nada. Totalmente indiferente el peatón. Mira, ahí ni miran. Ni miran. Ahí, y ahí pasan, cruzan. Como que uno le trató de lirar como una patadita corta, más encima. Como que uno que iba a pasar no le quería una pata corta a los que están peleando. Pobre niño, por suerte no había niños por ahí, por lo que veo. Estaban en horario escolar. Hay un documental de Barney que es notable. ¿Es verdad que te veía todo oscuro la historia de Barney? Sí, es un documental de la historia. Mira, aquí está. Se afirma, por favor, hagamos un análisis de la empujada del hombre araña. El hombre araña nunca empuja. Hace una actuación. Se afirma en el auto y trota. Y ahí tiene el potito para afuera cuando lo empuja adelante. ¿Sabes qué? Yo creo que es verdad. Él se preocupa de salir bien en cámara. Mira, 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 fíjate, fíjate. Se afirma, se afirma. Oh, bueno, claro. Ahí está. Parece que es una mujer araña. Oye, y esto en el canal El 13. Yo creo que es una mujer. Sí, sí, sí. Mira, mira eso. Mira, ahí se afirma y trota. Mira, no hace fuerza, mira, mira. No hace fuerza. Pero se ve regia o regio. Pero el auto no anda nada. Después de la empuja, no logra el objetivo. Y con los deditos abiertos. Oye, tiene razón, Marquito. Va sin chufeto. Va sin chufeto. Entonces el auto se quedó como en la mitad. Ah, no, ahí está el chufeto. Por eso pararon después, porque lo integraron. Ahí está. El chufeto nunca se mete, ¿no? Ahí está. Va, no, está tratando de entender qué pasaba. Ponle la segunda y hace rucha ahí. Ah, viste que tiene la técnica también, hacerlo partir. Si no hay llegada, no hay llegada y hacerlo partir. Ahí está. Este, no, es Mario Bros. Sonic. Sonic era... Oh, Mario Bros. lo agarró por la espalda. Oye, ¿y esto en qué país, eh? No, pero Mario Bros. ¿Por qué lo agarró por la espalda? ¿Entró alguien a pegarle a Mario Bros? Pero será como una diversión. Mira, Sonic. No, se está picada. Lucha entre corpóreos, quizás, que es como una... Mira, Mario Bros. Que está de moda. Se arma la lucha callejera entre corpóreos. Mario Bros. se agarra el gorro. Mira. Le hace un gesto obsceno. Pero Sonic tiene que ser más rápido, si Sonic es rápido. Y su corpóreo es chiquitito, bien pegado al cuerpo. No, esa es una pelea armada. Yo creo que está de moda la lucha entre corpóreos. Mira, si ahí es... ¿Esto en Perú también? Doctor Sorpresa es determinante para el éxito de esa misión. Quizás son dos agentes. Mira, si están de moda. Mira, ahí. Es como que hacen un show. No, pero mira. Mira, mira, mira. Mira cuando los dos se taclean. El tacleo malo, mira. Mira, ahí le busca la pelea. Ahí se habrá tacleo. Sí, no sé. Es como esa lucha libre que era famosa, que era como mentira. No, pero hay un doble tacleo. No, el combo malo. Es que aquí viene. Hay un doble tacleo que es muy malo. No, es una pelea en buena. No, no, sí, sí. No. Es que cuando caen al piso ya se pica. Mira, Sonic. Le entierro a los cachos. Es el doble tacleo. Es el doble tacleo. Estamos como parados. Entonces le tacleo bien malo. La pelea larga. Larga y mala. La pelea no termina dulce, la pelea es larga y mala Estamos grabando y felices con el show Oye, yo creo que pararon los autos Mario Oloz tiene poco argumento de pelea ¿Viste? Oye Y este es un clásico Esta pelea está fea Pero esta es de verdad Esta es de verdad Que la competencia del viejo pascuero Hay gente que trabaja en viejo pascuero Y solo tiene la pega viejo pascuero a final de año Pero no, esta está violentísima No, por eso te digo No, violentísima Niños, este no es el viejo pascuero de verdad por si acaso Mira ¿Y por qué se sacan como todo en la parte de arriba? Se sacan las chaquetas Pero pasó de largo hasta que los quería separar ¿Vendemos el país de origen de esto? ¿Sale ahí en el video? Parece que es como polo norte En el hemisferio norte Pongámosle Sí, porque está como invernal la calle Los árboles sin hojas Hemisferio norte Esto tiene pinta de ser Estados Unidos Todos le quieren pegar a ese viejo pascuero que está Parece que es el maletero I understand to you Ahí está Y uno pasa Ese que pasa de largo Y se pega el cabezazo en el bus Mendo El que no está de viejo pascuero Pasa de largo Y se pega el cabezazo en el bus Aterriza en el bus Pero por qué se mete el otro viejo pascuero Hay un viejo pascuero que se mete, nada que ver Mira este que no está de viejo pascuero Por favor, Monsi Porque no sé qué trata de hacer Trata de él Ahí, mira El manager de uno Ahí van a estar pegando su aletazo Al final de viejo pascuero, al de azul Mira, y lo empujan Y me botan en el bus Barney con el dinosaurio en el acleto Pero Barney es súper helado Oye, pero cómo le pega al dinosaurio Ay, que me da pena Oye, pero esta cuestión es más común de lo que yo pensé Jamás Mira Es como Karate Este va en misión, ¿no? Ya, cerramos acá En la última pelea, ¿dónde era? No sé